bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado sobre cómo comprobar si funciona la válvula pcv a ver una persona que tiene un toyota corolla 1600 gasolina y está se ha dado cuenta de que le está saliendo aceite por las juntas entonces piensa que puede ser un problema de la válvula pcv y pregunta a ver cómo se puede comprobar de una manera sencilla vamos a ver hay una manera realmente sencilla de comprobar la mira esta es la de un suzuki son similares fijaros ahí son los los vapores del motor los gases sólo pueden ir en un sentido vale no pueden volver otra vez hacia el motor porque esto realmente es una válvula anti retorno hay una manera como digo muy sencilla de hacer la comprobación igual que en las bombas de vacío para comprobar la válvula de retención os dejaré enlace por si no habéis visto ese vídeo de las válvulas de retención mirar aquí lo que hago es poner un globo vale y soplo en el sentido en el que saldrían los gases del motor vale los gases que se producen en el cárter ahora el globo veis que no se desinfla si este globo se desinfla es porque la válvula tiene un problema vale ya digo que los vapores sólo pueden ir en un sentido bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal